Música Bienvenidos a las Orbez de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Siguen con sus actividades en áreas operativas las 24 elementos de la Policía de Género, a quienes la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato atribuyó las agresiones en Irapuato, uso irracional de la fuerza y violaciones de los derechos humanos contra las 28 mujeres y menores de edad detenidas arbitrariamente en la marcha feminista hace cinco meses. Esto lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, que precisó que las uniformadas son investigadas tal y como trascendió este domingo durante la disculpa pública que pidió la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, a las víctimas, como parte de las recomendaciones emitidas por el organismo. Esto trasciende en medio de una solicitud hecha por los grupos feministas de Irapuato, quienes han evidenciado no estar conformes con la disculpa que calificaron como ensayada y exigen la renuncia de los elementos de policía. Cabe mencionar que por los hechos acontecidos, el 1 de mayo se abrió una investigación interna encabezada por el Consejo de Honor e Injusticia, pero además hay una denuncia penal en proceso por abuso de la fuerza pública y presunto abuso sexual en agravió a las manifestantes. De hecho, la Procuraduría, entre sus recomendaciones, pide al municipio de Irapuato darle continuidad a dichas investigaciones y procedimientos administrativos, cuyos resultados deberán notificar. Dos menores de edad fueron detenidos por la policía como presuntos extorsionadores al intentar fugarse, luego de entregar papeles de amenaza a los comerciantes del mercado Morelos en Celaya. Según reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron los comerciantes quienes hicieron el reporte anónimo al sistema de emergencias 911. Fue así que se logró la detención de dos menores, uno de 17 y otro de 15 años, quienes aún tenían los sobres y tres teléfonos celulares. Fueron llevados a trabajo social de la Comandancia Norte, donde quedaron a disposición de la justicia para adolescentes de la Fiscalía General de Justicia. Según información recabada por la Policía Turística, los dos menores pasaban a los locales y entregaban un sobre. Dentro, solo un papel con amenazas y un número de teléfono para que se comuniquen. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que hay cinco casos probables sospechosos de un total de 19 personas a quienes se les han hecho estudios para confirmar o descartar probable contagio de viriola cínica. Refirió que las 19 personas eran cercanas a las nueve pacientes que dieron positivo a la también conocida viriola del mono, quienes prácticamente están dados de alta y recuperados. Esto trascendió en el arranque estatal de la vacunación contra influenza, cuya meta es la aplicación de más de 1.770.000 dosis para adultos mayores de 60 años y menores de 6 a 49 meses, así como personas con el sistema inmunológico comprometido con cáncer o VIH y pacientes con sobrepeso, obesidad e hipertensión. El funcionario descartó hasta ahora casos de influenza, por lo que agregó que es un buen tiempo para la vacunación, que el año pasado se retrasó hasta el mes de noviembre. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!